A ver si es más alecito por favor ¿Cómo es el último nacido aquí? ¿Atrás? Me encuentro con la banda de la cachiporrada, las chirlidas que se mueren de risa, que tiro Ya, ya, tranquilo, usted sigue aquí, sigue ¿Quiere inconveniente? me avisa Doma No, no, tranquilo Doma Tranquilo Pati, tranquilo, que igual yo ya estoy aquí en la fila Espítate aquí, si estás grabando acá Sí, acúpete de burro viejo, diga lo que le dé a meter ahí Que estoy grabando, dice aquí, que tiro, confirma No, no, este es de seco, es rápido, por favor, déjame el libero Ya, 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 póngame nomás la señora, si más atrás, por favor, ya Ya, 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 dígale que le va a comprar un quelado, por favor, déjalo poner ahí ¿No? Es que necesitamos salir rápido de esa fila Ya, ya la voy a mandar a comprar un chicle a choppy Vaya a comprar un chicle a choppy Tío, usted está aquí No, está allá Está allá nomás No se preocupe, yo tengo tiempo Aquí está acá, ese nieve, no quiere montarle que está aquí La que me vaya, que tiro, confirma Tengo tiempo, no se preocupe Tengo tiempo Que no se pongan tiendo delincón, que te voy a meter ahí No, no es pelado Te manda lejísimo, que tiro con mis tíos Adelante, 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 que hay más gente Adelante, adelante, adelante Ahí es el señor de la nieve, que se cree de fuerza No está adelante Adelante, adelante Adelante Aguante Aguante que me acabo de encontrar Con una chica super poderosa Hacen más alecitos Mueve el último en la fila aquí ¿Astras? Me encuentro con la banda de las cachiporradas Las chirlidas, que se mueren de risa ¿Qué tiro? ¿Cómo estamos señor? ¿Todo bien? Estoy bien Díganle los tres cachitos del lomo Que haga el favor y que lo déjame entrar ahí Ya aguante que me encuentro, me acabo de encontrar con Krill Al fila me despacio, pregúntale que pasó el jugo full pero rápido, sacame este dinero Ay Dios mio ¿Qué es Kike? ¿Bank? ¿Qué va a decir usted al banco? Nomás a depositar ¿Y cuánto vas a depositar? ¿Qué pasó con Krill? Confirma Dime que cuantas veces lo va a muerrando No, no, dice que te viene en cuenta que le espera el dragón Ya me voy a moverme, más igual aquí está mi tía la Patricia Que me quiere mover A ver si me vas atrás Aguante que estoy con los claritas Aguante que estoy con los claritas No, es clarita como el agua Madre O clarita como el amor que le sentí aparte de ver a ti Señora dice más para atrás Hay que mantenerle despeche por el COVID No se ponen ni mascarilla ustedes, todos le causan riesgo ¿Y eso? Eso porque yo tengo cara de payaso ¿Y usted como no se pone tan bien? ¿Usted por qué no se pone? Porque yo la tengo guardada Esta señorita ha salido resabiada No, no ¿Usted quiere poner las reglas y usted no las pone primero? No, señor Ahí atiendale a la chingre A ver niña por favor agrese más atrás Más atrás Ya aguante que estoy entrando al banco Para saltarle rápido Salte pero tres veces sale usted Uno, dos, tres así Ya, vamos a saltar Aguante 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 Voy a ir yendo Hay que mucho saltar Aguante 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!